Con entusiasmo y esperanza llegan los más pequeños de casa hasta el centro escolar Ricardo Sartorio Leal para recibir la primera dosis de Soberana 02. Esta vez el grupo de edades a vacunar es de 2 a 11 años. Los infantes conocen el motivo de su visita. A la espera de su turno se muestran tranquilos y dispuestos. De ellos se ha encargado el personal de salud que allí labora, quienes espantan el miedo, atran las esperanzas y transmiten seguridad. Los padres saben cuán necesario resulta esta dosis para combatir la COVID-19. Otros se suman a la importancia y hacen un llamado a quienes ignoran el bien. Primeramente trae a la familia a vacunar porque es para prevenir el contagio de la COVID-19. En segunda es para reactivar el sistema inmunológico de mi hijo y decirle a todas esas personas que hoy en día se encuentran en casa, que piensan de una forma o otra no traer a sus hijos a vacunar, deberían de hacerlo porque yo creo que esta es la única manera de que podamos seguir saliéndose adelante con esta vacuna. Para vacunarla contra la COVID. Vine a vacunarme para protegerme de la COVID-19. La vacuna es muy saludable y es importante para ellos. Ahora con la situación que estamos viviendo, es un anticuerpo que se le pone a ellos para garantizar su salud. Porque no quiero que me den el coronavirus. Con la esperanza puesta en Soberana 02, Jibar avanza en la inmunización de las edades pediátricas. Desde Jibar a Holguín, Carlos Sánchez y Anifleide Ricardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.